El Estadio Nacional Jorge del Mágico González se vistió de azul y blanco. Los mosaicos daban la bienvenida a miles de salvadoreños que asistieron a la conmemoración del 194 aniversario de Independencia Patria. Los 25 colegios que participaron en el desfile estudiantil saludaban al presidente de la república, Salvador Sánchez Serén. También hubo espacio para la danza folclórica. Las diferentes unidades militares también rindieron un tributo a la patria y a su comandante general. Buenos días señor presidente, con permiso señor presidente le voy a hablar. Le doy parte que la unidad de la Fuerza Armada se encuentran listas para su participación en los actos conmemorativos del 194 aniversario de nuestra Independencia Patria. El ministro de la defensa nacional se mostró satisfecho con el apoyo que recibió de parte de la población. Y a lo largo de las destrezas militares que estábamos desarrollando, la gente mostró mucho cariño por la institución armada, nos quieren bastante. Mientras, el ministro de Justicia y Seguridad Pública destacó el papel que jugó la población estudiantil en este desfile. Eso va en consecuencia con lo que nuestro presidente ha dicho. Es momento de que nos unamos todos para enfrentar las distintas adversidades y enfrentarlas de manera valiente y no perder esas esperanzas que este país será un país mejor a futuro. Por su parte, el director de la PNC aseguró que a nivel nacional, los desfiles se desarrollaron sin ninguna novedad, lo que demuestra el fervor patrio de los salvadoreños. Sin duda, aquel desfile militar y las acrobacias que realizaron los miembros de la Fuerza Armada fueron uno de los actos que más disfrutaron los salvadoreños en la conmemoración del 194 aniversario de nuestra independencia patria. Ángel Iraeta, de la Noticia 21.